Fiestas patronales de San Juan Bautista 2014. Prepárate para disfrutar de la Semana Grande en nuestro municipio. El lunes 23 de junio comienza una semana para disfrutar del solsticio de verano bajo la luz de las hogueras de San Juan, con la procesión hasta la fuente y a su llegada a la plaza Exhibición Pirotécnica en su honor. Las hogueras de San Juan se disfrutan aquí, en DPS Televisión. Recuerden, lunes 23 de junio en San Juan de Punta Llana. DPS Televisión, la televisión de Punta Llana y pionera en emisiones por Internet.